Voy a contarles y hacerles esta siguiente pregunta a todos ustedes, acá lo que están viendo en el set. Los letreros que están en las calles, que señalizan, ¿están para qué? ¿Cuál es la función, digamos, de estos letreros? Depende, ¿en Perú o en otro país? No, acá en el Perú, en el Perú. Ah, en Perú para nada. En otro país sí funciona, acá le hace caso. Ahora los agarra para jugar paleta nomás. ¿Las señalizaciones para qué están? ¿Para hacerles caso? En otro país sí, acá no. ¿Acá no? No, no. Bueno, Maffer estuvo recorriendo varias calles de la ciudad de acá de Lima. Y esta nota la titulamos como que letra muerta porque nadie en el Perú hace caso... Nadie. Nadie. Nadie en el Perú hace caso a las señalizaciones que tenemos frente a nosotros todos los días. Primicia chocherita. No importa. Las calles han sido tomadas, asaltadas, por todos estos descarados, estos faltosos. Perú, la tierra de nadie, la tierra del tráfico, la tierra de los que no respetan nada. Esto no se puede doblar a la izquierda. Así fue. ¿Y por qué dobla? No va a doblar, ¿no? No. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que voy a doblar? Señor, lo importante es que va a pasar. Voy de frente. Muy bien. Yo cumplo mi reglamento de ley. Mírenle ese faltoso. Imagínese. Pero señor... Inicio esta travesía por un cruce donde la señalización solo la pusieron de adorno. Arriesgo mi vida. Antes de empezar esta incursión en las agresivas calles de Lima, quiero contarle que según el reglamento de tránsito del SAT, no hacerle caso a las normas que rigen el tránsito es una falta grave y tiene un costo de 332 nuevos soles. Mira, ve lo que hizo. Tráfico ocasiona. ¡Ay, casi chocan! Por eso no se debe doblar donde no se puede. Bueno, estamos en el cruce de las avenidas Iquitos con Miguel Grau y justo arriba mío hay una señal que dice que no se puede voltear de esta calle para el otro lado. Vamos a ver cuántos faltosos voltean a la izquierda. Ahora sí, déjeme mostrarle la cara de los frescos, como las lechugas. Primer faltoso. Me ignora y se va de largo. Incluso voltea el boom. Pero aquí les va su placa. Y según la Sunarp, le pertenece a importaciones Marquín Chauzá. ¡Causa! ¡No puedes doblar! ¡En un todavía! De 7A056. Están mirando en rojo y se meten. Ya cansado. Transito por acá casi siempre. Todos los días. Otro faltoso se aproxima. El taxi les pertenece, según la Sunarp, a los señores Melba y Jorge Luis. Le pediría que la próxima no me diga una grosería. Señor, no se puede doblar. No se puede doblar. Tiene que seguir, señor. ¿Por qué? Porque hay un cartel que dice que no se puede doblar. Sí, me volteé a ver ahí. Pero no se puede, pues, señor. No, no, no. No se puede doblar, señor, a la izquierda. Ya lo sé. ¿Y por qué lo hace? Porque quiero. ¿Por qué, señor? Permiso. Disculpa. Pero, señor, ¿por qué no retrocede, mi amor? Disculpa. Es que así puedo causar un accidente en tránsito. Le lleve, señor, tres pepinos. Cuatro. Le dije que le importa tres pepinos y me tomó cuatro. Jefe, no se puede doblar a la izquierda. Está en una emergencia, señorita. ¿En cuál, señor? Ah. ¿Cuál? Hay una persona que está caída allá. Allá. ¿Dónde? Está vacío, mira. Ja, 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 ja. Está en la emergencia, está en la emergencia. Está en la emergencia. Señor, no se puede doblar a la izquierda. Ay, amiga, pobre. Buena. Pero no se puede doblar, señor. Tres pepinos les importa. No se puede doblar a la izquierda. Pero no se puede doblar a la izquierda. Así fue. ¿Y por qué dobla? No va a doblar, ¿no? No. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que voy a doblar? Lo que pasa es que estaba... Mira la llanta, señor. No. La llanta es así. ¿La llanta es así? Sí. Ya bueno, señor, lo importante es que va a pasar. Voy de frente. Muy bien. Yo cumplo mi reglamento de ley. Claro. Yo no voy contra la ley. Muchas gracias, señor. Circula, entonces. Sí, mírelo. Mírele, ese faltoso. Imagínese. Pero, señor. Le llegó el tío. Tal vez este señor lo tome como una tremenda broma. Pero lo que no sabe es que acaba de violar la norma G57, que regula que se respeten las normas que rigen el tránsito. Y debería estar pagando unos 332 solcitos por ser tremendo payaso. Uy, señor, ¿se ha quedado en medio el crucero peatón? Sí. Señor, usted sabe que está cometiendo una falta, los peatones no pueden pasar. Entonces, sí, me siento. Mira, disculpa, señor, a la cámara, por favor. Disculpa. ¿Cómo, cómo? Disculpa. ¿Qué opinas, reina, que no te dejan pasar los carros? Pues que está mal, muy mal, ¿no? Debería sancionarlo. Claro. Mira, mira todo lo que hay que hacer para cruzar por acá. Este es el crucero peatonal. Mira, por ejemplo, el señor no puede pasar. Todo el crucero peatonal, un carro, dos, apúntame la placa, ANR 354. Acá está B2B142. No puedo pasar. Y acá se mete, le llega. Mira, mira, va a chocar. No respetan, ¿sí o no? Se mete nada más. ¿Qué opina usted, señor, el tráfico ya en Lima? ¿Qué vamos a hacer con tanto? Terrible, terrible. Estimado, no se puede doblar la izquierda. Sí, perdón, lo que pasa es que él me cerró y es la única manera de poder entrar por aquí. Te ayudo, si quieres. Estoy cometiendo una falta, mil disculpas. Ya, pero no la vas a cometer, pues. No, lo prometo. Pero, ¿deberías regresar para allá? No, de hecho se tiene que voltar por acá. No se puede doblar. Ah, no lo vi, perdón. No hacen falta, chuchera. No importa, está bonito tu carro, pero igual te va a llegar la multa. De la ley de la calle. De la vaso. No te preocupes, igual te va a llegar tu papeleta. Y bueno, maña, se alucina que lo que te dieron de carro te lo quitaron de neurona, brother. Según la Sunar, tu vehículo le pertenece a Atsumusaka. Y te cuento que estás violando el código G57 y tu multita es de 332 soles. Lo bueno es que de todas maneras la vas a pagar. ¡Señor, no se puede! ¡Señor, no se puede! ¡No se puede, no se puede, no se puede! ¡Eso, eso! ¡Retroceda, retroceda! ¡Dele, dele, 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 dele! Y así es como se restablece el orden. Gracias a la ley de la calle. Bien, 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 buena nota, María Fernanda. ¡Aplausos, Pechochera! ¿Qué pasa? Bueno, te lo dije, te lo dije. A la gente le importa un pito las señales de tránsito, la señalización, lo que tiene que cumplir, se crean faltas. Les importa un pito. Y no es que no las conozcan, y no es que saben, que sepan que hay multa o no. No, sencillamente... ¡Dale, gana! ¡Estás en Perú, Pechochera! ¡Tenemos barrio! ¿Qué va a pasar? Y bajo ese pensamiento, actuamos de esa manera. Pero, mira, nos quejamos todo el tiempo nosotros de la corrupción por parte de la gente que tiene poder. O sea, digamos, del gobierno... Los que tienen un cargo público. No, los que tienen un cargo público y todo, pero no nos damos cuenta que nosotros somos también de alguna forma corruptos porque... Pero, supuesto. No hacemos caso a las señalizaciones, a las flojeras. Queremos hacer la de Pepe el Vivo. Es que estamos... Buen punto, nos quejamos de los corruptos en el Congreso, de los corruptos en el Ministerio Público, de los corruptos en el Palacio. De todos nos quejamos, pero somos los primeros en pagar y coimear al policía. Para coimear, para que nos ampeguen en la cola, ¿no? Digamos, pisoteamos la señalización de tránsito. En no respetar. Y a mí lo que me preocupa mucho ya, porque hay una generación que decimos, ya, nosotros estamos viejos, estamos podridos, pero son los que vienen detrás. Los niños, pero he visto a un montón de papás con niños de 3, 4 años en luz roja, peatonal, decían, cruza nomás, papá, papá, este es roja. Cruza nomás, lo que le enseñamos. Esto es lo peor. Lo peor es que yo he visto a muchísimas madres que agarran y le bajan el patalón al niño y lo hacen orinar en la calle. En la calle. Y ahí es donde aprenden, pues. La madre le enseña, le enseña al niño que orinar en la calle estaría bien. Entonces, bueno, lo que está muy...